Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en el que podrás ver reparaciones de electrónica y electrodomésticos pequeños y máquinas de bricolaje. Reparaciones de automóvil, que tocaremos casi de todo. También tocaremos el escalete, con modificaciones de coches e inventos, modding informático y montaje de equipos, y muchas más cosas. Vamos a ver qué hacemos hoy. Acabo de adquirir una AMD Radeon RX 6500 XT. Vamos a hacer el unboxing y a instalarla en el equipo. Como vemos, tiene 4 GB de DR6 y dispone de DisplayPort y HDMI. Abrimos la caja y tenemos primero un sobre con un código para la web de MSI y una de instalación rápida con su código QR para ver las instrucciones de montaje online. Metemos todo en su sobre y vamos a descubrir la gráfica. Como vemos, viene muy bien protegida, con la espuma y su bolsa antiestática. La sacamos y nos llama la atención sus dos ventiladores. Los conectores vienen bien protegidos por piezas de plástico. El BlackPaid es muy sencillo pero elegante, en aluminio, con el símbolo de MSI y el precinto de garantía. Vamos a guardarla de momento mientras preparamos al paciente. Para ver la diferencia entre la tarjeta antigua y la nueva vamos a hacer un test, en este caso el de UserBenchmark. Os dejaré el link en la descripción. La gráfica antigua es una MDR7 240 de 2 GB de DR3, que no iba mal para jugar a baja resolución y todo al mínimo. Todos los otros ángulos esperamos, tenemos lasque rutas. Técén-de 5 X 5 X 6 X 6 A Aquí tenemos el resultado. Como vemos está casi abajo de la lista. Vamos, que según el test no pueden ir con el solitario. Ahora vamos a hacer otro test, en este caso con Minecraft. He preparado una zona llena de explosivos, para así saturar la gráfica y ver lo que puede hacer esta tarjeta. La configuración de gráficos es la misma para dos tarjetas, para que no se diga que voy a hacer trampa. Vamos a ver qué pasa aquí. Encendemos la mecha, nos alejamos. Y como vemos las explosiones no son nada fluidas, incluso afecta al audio. Todo va con retraso. Y ahora vamos a ver qué pasa aquí. Y ahora podemos montar la nueva gráfica. Aquí la vamos a montar. Empezamos con un poco de limpieza. Como vemos, por debajo tiene suciedad de ventilador de la fuente de alimentación. Quitamos la tapa lateral y vamos a ver cómo está por dentro. Siempre que abramos el ordenador aconsejo usar una pulsera antiestática. Os dejaré un enlace en la descripción. Os la podéis poner en la muñeca o en el tobillo para que no estorbe, siempre que esté conectada a tierra. Yo en este caso no la voy a usar porque estoy descalzo. Entonces si hay alguna corriente estática se irá directamente a tierra a través de mis pies. Esta es la tarjeta gráfica que vamos a sacar. Pero primero tenemos que buscar el conector de 6 pines, necesario para la alimentación. Encontrado el cable vamos a sacar la gráfica. Quitamos el tornillo y apretamos el clip de la placa base para liberar la tarjeta. Tiramos hacia arriba y ya la tenemos. Como vemos no está muy sucia, aún así después le haremos su mantenimiento. Como vemos, por el procesador tenemos un poco de polvo y suciedad. Así que vamos a aspirar con cuidado para dejarlo lo mejor posible. Pasamos la aspiradora por el interior de la torre para que no quede nada de polvo. Una vez limpio, vamos a proceder al montaje de la nueva gráfica. ¡Qué nervios! Como la gráfica es de dos bahías, tenemos que quitar un protector posterior. Como viene con tornillos, lo quitamos en un momento. Quitamos el protector del conector PSI Express y colocamos la gráfica en su sitio. Con cuidado, que encaje bien. Cuando está colocada en su sitio, apretamos un poco hasta que oímos un clac. Señal de que está en su sitio. Miramos que la pestañita haya subido. Aún así le tiramos un poco para comprobar que ha encajado. Después atornillamos a la torre, con dos tornillos para que quede más firme. El primer tornillo no lo apretamos hasta que tenemos el segundo puesto. Como se ve, la tarjeta wifi queda demasiado pegada al ventilador de la gráfica. Así que, como no usamos esta tarjeta, vamos a retirarla para así mejorar el flujo de aire y evitar posibles calentamientos. Retirar esta tarjeta es mucho más sencillo, pues sólo está sujeta con el tornillo que la une a la torre. Una vez quitada la tarjeta wifi, vamos a ponerle protector. Así evitaremos que entre más suciedad por ahí. Ahora vamos a conectar la alimentación a la gráfica. Colocamos bien los cables para que queden lo más recogidos posible. Así tendremos mejor flujo de aire dentro de la torre. Nos aseguramos que esté todo en su sitio y montamos el lateral de la torre. Mira que chulo se ve todo, sólo falta que funcione. Pues sí, funciona. Ya hemos instalado los drivers y vamos a hacer el mismo test de antes, el de User Benchmark. Os recuerdo que este test es totalmente gratuito y no es necesario registrarse en la página, aunque si te registras puedes guardar todos los test que hagas. Este test mira el estado de todo tu equipo, CPU, discos duros, memoria y gráficos. Es muy completo. Con sólo ver el test ya observamos que los gráficos van mejor. Música 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 Como vemos no nos han engañado, es el chip gráfico que compre y la cantidad de RAM correcta, y aunque no está en lo más alto del gráfico, está en la media, que por esta relación calidad-precio no se puede pedir mucho más. Ahora vamos al test de Minecraft, a ver la diferencia. El apartado gráfico es igual que el de antes, esperemos que mejore. Encedemos la mecha, nos alejamos y a disfrutar del espectáculo. Como vemos la cosa ha mejorado bastante. Pero para ver mejor la diferencia vamos a ver las dos explosiones a la vez. Aquí sí apreciamos la diferencia. Esa tarjeta no es una de las dos explosiones a la vez. No es una gama alta, se queda en la media justita, así que no podemos pedir ni exigir mucho a esta gráfica. Podremos jugar a casi todos los juegos actuales, pero con una resolución máxima de 1080 y con los gráficos en medio-bajo, dependiendo del título que queramos jugar. Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete, dale a la campanita para mantenerte al día de los vídeos que subo y comparto. Nos vemos en el próximo vídeo con más reparaciones y cosas varias.